Buenas Brian, ¿cómo estás? En estos momentos obviamente estás en una etapa crítica en el cual tu hermano ha sido acusado, tu cuñada también está involucrada sobre el caso de tu pareja, Sol Siret. ¿Cómo te encuentras en estos momentos, en este hecho? Estos días han sido quizás los más horribles que he pasado en mi vida. Todo lo que ha salido a la luz por las investigaciones a cargo de la policía, me han sorprendido a mí, ha sido tan nuevo para mí como lo es para todas las personas en general. Todo lo que ha salido yo no estaba al tanto de nada, yo no sabía las cosas que habían acontecido contra la integridad de Sol, de mi pareja. ¿Tú durante estos cuatro años no supiste absolutamente nada de lo que ocurrió aquel día? No, desde que yo fui a mi casa como un día normal, como todos los días a trabajar a las 12, yo no volví a ver a Sol, no volví a escuchar su voz. Ese día yo almorcé con ella, almorcé con ella como todos los días, con mis hijitos, me despedí de ella como todos los días y me fui a trabajar sin ningún tipo de miedo. Y todo este tiempo yo nunca he escuchado la voz de Sol. Todo lo que me podía haber llegado del celular de Sol, que ahora sé por las cosas que han salido, que era Andrea, mi excuñada, la que ella mandaba mensajes con su chip. Todos los mensajes que a mí me llegaron eran enviados por ella para despistarme, para despistarme a mí, a la familia de Sol y a sus amigos. Yo no sabía nada respecto de eso y todo me vengo a enterar de esta semana, me vengo a enterar de todo lo que ha pasado, de las cosas horribles que han hecho contra Sol. Todo este tiempo nunca escuché la voz de Sol. Y por eso mismo yo nunca dije, y quiero asegurar eso, yo nunca dije que Sol se había ido de la casa. Yo dije siempre, y en mis declaraciones lo pueden revisar, yo dije que yo quisiera pensar que Sol está bien, pero yo no puedo asegurar eso. Yo quisiera pensar que está bien y que se ha ido, yo hubiera querido que ha sido así. Pero ya veo que no es así. Ahora, tú hiciste una denuncia de abandono de hogar, no de desaparición. Eso es lo que todo el mundo me ha criticado. ¿Qué fue lo que pasó? Al día siguiente que Sol desaparece, porque cuando yo voy a poner la denuncia a la comisaría del V3, no me reciben primero mi denuncia de desaparición, que yo fui a poner denuncia de desaparición. ¿Pero por qué no? Porque no me correspondía supuestamente el lugar. O sea, me hicieron ir a la comisaría de La Perla. Yo cuando fui a la comisaría de La Perla para poner mi denuncia por desaparición, los policías que estaban a cargo no me quisieron recibir la denuncia por desaparición. ¿Cuál fue la razón? Es que ellos no querían, o sea, ellos pensaban y estaban seguros según ellos de que Sol se había ido a otro lado, que se había ido con otra persona, que yo tengo que... yo estaba totalmente devastado. Yo pensé que la policía estaba para ayudarme en un caso tan grave como es una desaparición. Pero los policías no quisieron aceptar mi denuncia por desaparición. Supongo que para ellos es más fácil, pues, ¿no? Poner que ella solamente se fue a abandono de hogar. Claro, para ellos. Pero yo tampoco... yo no quise aceptar abandono de hogar. Yo quise insistir en que era una desaparición. Pero a pesar de todo, y no sé, hay gente que me critica por eso, por haber puesto esa denuncia por abandono de hogar. Pero, o sea, nadie se pudo haber puesto mis zapatos en ese momento. Yo no sabía qué hacer. Y yo supongo que la policía estaba para apoyarme. Ellos me decían que me querían ayudar y que para que en algún futuro, supuesto, que supuestamente Sol iba a volver, que quede como un precedente para que quizás no se llegue a mis hijos. Eso es todo lo que me quisieron aceptar. Es más, cuando yo estoy poniendo mi denuncia por abandono de hogar, a mí me llegan mensajes a mi celular, más o menos a la una de la tarde. Del día siguiente que había desaparecido. Sí, del día siguiente que había desaparecido. ¿Y qué decías? Cuando yo estuve en la comisaría, diciendo que Sol quería encontrarse conmigo en el terminal de Plaza Norte. Así es. Y, o sea, yo leía esos mensajes y no podía creer que fuera Sol. Estaba pensando que, pensaba todo, pensaba que la habían secuestrado. Tenía ese miedo. Yo le pedí ayuda a los policías para que me acompañen, porque estaba en peligro la integridad de Sol. Eso es lo que pensaba por mi cabeza. O yo también estaba en peligro, no me quisieron acompañar. ¿Tú nunca creías sobre el tema de que se había ido con otro hombre, que se había escapado? ¿Nunca pensaste eso en tu cabeza? No. Y es básicamente porque yo estoy seguro, y siempre lo he dicho en todas las declaraciones. Si Sol se hubiera ido por su cuenta, ella me hubiera dicho. Porque, o sea, mucha gente piensa que, no sé, soy indolente acerca de lo que le pasa a Sol, de todo lo que ha acontecido, pero eso no es verdad. Sol era mi compañera, Sol era mi familia, Sol era mi vida. ¿Qué pasó ese día? Ese día que tú almorzaste con Sol, te despediste como todos los días, y en horas de la tarde tu mamá te llama diciendo que Sol había desaparecido y había dejado a tus niños. Sí, antes quisiera... Algo que yo creo que tengo que denunciar, ¿no? O sea, es cuando, en el momento que los policías no me quieren ayudar, no me quieren acompañar, una, no estoy muy seguro, si es una policía o una abogada que trabajaba ahí, su recomendación para saber qué había pasado con Sol es que haga ayahuasca. ¿Qué? Que haga ayahuasca. Me dijo que haga eso, que haciendo ayahuasca voy a saber dónde está Sol. Esa fue su recomendación. ¿En serio te recomendaron eso? ¿Por qué no lo denunciaste en su momento? Cuando yo pongo la denuncia de abandono, que es todo lo que me dejaron, yo voy al terminal con mi hermano. Voy con mi hermano, mi hermano menor, mi hermano Franco. Él me acompaña y es más o menos a las tres que yo llegué al terminal, que estuve desde tres hasta las ocho, y me llegaban mensajes de mi celular, supuestamente de Sol, que ahora yo sé que Andrea ha manipulado. Yo sé que Andrea ha manipulado, que me dijeron que le espera ahí, que se va a ir a Huaraz. Y yo estuve... ¿Cuántos mensajes te llegaron del celular de Sol? Todo lo he declarado, todo lo he declarado. También están los mensajes, qué es lo que he dicho, los mensajes que yo recibí, toda esta... ¿Eos mensajes cuánto tiempo llegaron? ¿El mismo día o interdiario o...? El primer día, el día que desaparece Sol, a mí solamente me llegan dos mensajes. Me llegan mensajes como... Que si hago memoria más o menos... O sea, eso lo he declarado, lo pueden revisar. Es como que... Es que me quiero ir. Me quiero ir, algo así, adiós. Y nada más. Ningún mensaje más, ninguna llamada. Yo llamaba, mandaba mensajes y no recibía respuesta. Yo nunca escuchaba la voz de Sol después del día que yo me despedí de ella. ¿Tú no habías discutido con ella? ¿Todo estaba normal? No, para nada. Para nada. Era un día como cualquiera, en el que yo como con mi pareja, con mis hijitos. Y me despido de ella, como todos los días. Y por eso, yo siempre dije eso, yo no podía aceptar que Sol se haya ido sin antes haberme dicho. Sin decirme por qué. Ella era mi compañera, era mi pareja. Yo no pude aceptar eso nunca. Y por eso, yo nunca, nunca he dicho que Sol se ha ido. Yo siempre dije que yo quisiera pensar... Para mí sería... El mejor escenario es que se hubiera ido y que estuviera bien. Yo siempre quise pensar eso. Y hasta... Y hasta el día en que Andrea confesó que ella la asesinó, yo tenía todavía la esperanza de algún día poder volver a ver a Sol. De que mis hijitos algún día podían poder abrazar a su madre. Pero hoy ya veo que no es así. Había sobre un tema que los padres denunciaban de que de alguna manera, como tú contabas, había sido indiferente en la búsqueda de Sol que de alguna manera sobre el tema de abandono. ¿Qué le responderías a ellos? Yo con los señores... Yo sé que ellos han dicho varias cosas al respecto, ¿no? Varias cosas sobre mí, sobre mi actuar. Me han señalado muchas veces como sospechosos. Como sospechoso. Y sobre eso también quiero recalcar, ¿no? Hay mucha gente que dice que yo no he estado investigado, por ejemplo, ¿no? Esa es mentira. Yo desde el primer día que Sol desaparece y que yo hablando con el Señor... O sea, porque yo hablé con el Señor, siempre le dije todo al Señor, siempre fui sincero con el Señor. Yo hablando con el Señor, Él me dice que no me preocupe. O sea, que solamente puede poner una... No me quisieron aceptar una denuncia por desaparición. Que solamente pude poner una denuncia por abandono. Y me dijo, no te preocupes, hijo. Porque mi relación con el Señor era muy buena. Semanas después de la desaparición, también era una relación muy buena. Pero Él me dijo, no te preocupes, hijo. Yo voy a poner la denuncia por desaparición. Tú concéntrate en cuidar a tus hijos. Y eso ha sido, para mí, ha sido mi consigna desde que Sol no está. Es proteger a mis hijos. Cuidar a mis hijos de todo esto. Y yo sé que los señores han dicho tontería y media sobre mí. Yo sé que han dicho cosas horribles sobre mí, pero yo he soportado, yo he callado todo este tiempo para proteger a mis hijos. Y si me preguntas... Pero una pregunta que de alguna u otra manera... En estos momentos tus hijos están con los abuelos. Sí. De alguna manera eso también te ha generado mayor angustia, ¿verdad? Ese ha sido el miedo más grande que siempre he tenido. Yo sé que los señores quieren lo mejor para los bebés. Yo sé también que por las declaraciones que dan y por presión mediática, no se han seguido los pasos correctos en la evaluación de un lugar idóneo para mis hijos. Yo sé que los señores quieren lo mejor. Yo en ningún momento desconfío en los señores. Yo sé que podrán decir cualquier cosa. Yo aguanto todo. Porque un día yo hablando con los señores, ellos me dijeron que ellos tienen que hacer todo lo posible para que su hija aparezca. Yo aguanté todo. Todo este tiempo he callado. No he declarado a nadie. ¿Ellos se dijeron que no declararas para que puedan buscar a Sol? No, ellos me dijeron que me concentre en cuidar a los niños. Y yo he creído conveniente por consejo de mi abogado siempre que no salga a declarar. Pero ahora me parece para mí que ha sido una injusticia lo que se ha hecho acá. Me han separado mis hijos. Provisionalmente, sí. Pues tengo el derecho de verlos siempre. Es mi derecho de padre. Nadie me lo puede quitar. Pero yo siento que el proceso de evaluación no ha sido el correcto. Y yo le dije a los señores, ustedes están por presión mediática acá. La ministra dijo que ella iba a entregar mis hijos a los señores. Y eso ha sido por presión mediática. Los señores, a una evaluación que pudo haber tomado más de una semana, no les faltó más de, no sé, dos días, todo presuroso, ¿para qué? Para que se logre el cometido de la ministra. Me han separado mis hijos. Provisionalmente, puedo verlos. Pero yo estoy seguro que no hay persona más idónea que yo para cuidar a mis hijos como lo he hecho todo este tiempo. Lo he protegido de todo mal, de todas las habladurías al respecto, de todo lo que dice la prensa. Mis hijos han sido niños tranquilos, han sido niños felices. Cuando me evalúan las personas del Ministerio de la Mujer, en un día y medio, más o menos, de evaluaciones, fueron los dos días, fueron jueves y viernes, me tomaron muchas pruebas, me dijeron que tenía que demostrarles que este es un lugar idóneo para que estén y esta es su casa, esta siempre ha sido su casa. Yo he sido la persona que se ha encargado de ver por mis hijos, de protegerlos. A mí me evaluaron dos días. Después me dijeron que iban a evaluar a los señores. Que yo no desconfío de los señores porque si no, no hubiera dejado que se vayan. Pero el proceso no puede, una evaluación no puede ser de media hora. No puede ser que en media hora evalúen los señores y digan que todo está correcto y con engaños, porque a mí me dijeron que íbamos a hablar con los señores que no querían hablar conmigo, los señores. Yo entiendo que no quieran, yo entiendo que desconfíen de mí, pero íbamos a hablar de un tema importante que era de cómo comunicarles a mis hijos la muerte de su madre. Y el Ministerio de la Mujer vino acá para darme su ayuda. Esos que me dijeron que me iban a ayudar para poder sobrellevar todo esto. Y no es posible que con engaños me hayan hecho salir para decirme que vamos a hablar todos juntos para comunicarles a los bebés de la forma más idónea, más correcta o para que no sufran la muerte de su madre. Y cuando voy a hablar al respecto a eso con los señores, me suben a una camioneta, suben a mis hijos a la camioneta, están los señores que en ningún momento quisieran hablar conmigo, más para decirme que los señores me dijeron que todo lo que dura el proceso o lo que supuestamente yo iba a estar investigado en la posibilidad de que yo esté investigado, ellos hacían cáncer con los bebés, no querían que yo los vea, pero no pueden quitarme el derecho de padre de ver a mis hijos, yo les dije eso. Y el Ministerio de la Mujer me dijeron todo con engaños, me dijeron presurosamente que todo estaba bien, que el lugar de los señores en media hora de evaluación es el lugar más idóneo por ahora. Yo no hubiera dejado que mis hijos se vayan si es que yo no confiar en los señores, como yo siempre lo he dicho. Los señores siempre han visto a mis hijos, siempre, yo nunca les he negado que miren a mis hijos, por más cosas que digan. Y no me parece en verdad que haya sido un proceso de vida. Ahora, Brian, el gran problema que como tú estabas comentando de que esta era la casa de tus hijos y todo, pero en esta casa ocurrieron los hechos. Ahora, la gran pregunta que todo el mundo se hace es, ¿cómo pudo ocurrir un asesinato sin que nadie se diera cuenta? O sea, ¿qué es lo que tú crees que pasó? Tú no estabas en la casa, tú me comentas que tú estabas trabajando. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué crees que fue lo que pudo haber ocurrido? Yo no, o sea, yo no puedo decir exactamente qué es lo que pasó porque yo no estuve aquí, ¿no? Claro. Yo todo este tiempo no estaba seguro de qué es lo que había pasado, ¿no? Y mucho menos iba a dudar de mi cuñada Andrea o de mi hermano. No iba a dudar de ellos, de sus testimonios. porque son personas en las que yo confío. Ya, pero ahora con todo lo que ha salido, yo estoy más que seguro y eso lo pueden ver con las audiencias que han salido al aspecto de Andrea, que Andrea asesinó a Sol por odio, que no ha sido un accidente como ella dice, ella lo ha hecho por odio. y peor aún que Andrea me hizo creer a mí, le hizo creer a los padres de Sol y a sus amigos de que ella se había ido. Eso todo Andrea lo ha confesado. ¿Tú crees que ella manipuló muchas pruebas de alguna manera, de manera fría y después de tanto tiempo seguir negándolo? Sí, sí, es más, o sea, Andrea era mi cuñada, pero también era mi amiga. O sea, ella ha visto todo lo que ha pasado a mi familia, todo lo que ha dicho la prensa, todo lo dolor que yo he pasado, que mis hijos han pasado, ella la ha visto. Ella ha visto, me ha visto sufrir, me ha visto a mis hijos tener necesidad de su madre y ella ha callado, ella ha callado, ella, ella, todo lo tenía planeado, todo lo tenía planeado. ¿Tú alguna vez sospechaste de ella? ¿Alguna vez se te cruzó en la mente y dijo, dijiste de repente? No, ¿cómo voy a dudar de una persona que, o sea, era querida por toda mi familia? Andrea entraba a mi casa como si fuera suya, ¿no? En ningún momento de eso, en ningún momento de eso. Ahora, pero ahora veo que que no fue así. Que no fue así. ¿Qué fue lo que pasó entre Sol Siret y tu hermano? Según lo que comentan los padres, tu hermano la acosaba. Sí. ¿Esto es verdad? ¿Tú sabías de esto? Este es un tema complejo que, si me permiten, puedo quizás despeñarlo un poco, ¿no? Que es algo que, que, bueno, que los señores saben que es verdad. Los señores acusan a mi hermano de haber acosado a Sol. pero eso no es así. Eso no es así. Lo que ha pasado y por declaraciones, las relaciones que yo he dado acerca de qué es lo que pasaba entre mi hermano y Sol, ellos han tenido una relación a mis espaldas. Ellos han tenido una relación a mis espaldas la cual yo perdoné. Yo perdoné tanto a Sol como a mi hermano porque yo pensaba que eso era lo mejor para mi familia. Y los señores saben, saben que no es verdad que acá acosaban a Sol. Yo no hubiera permitido algo así, yo no hubiera permitido que alguien hiciera algo mal a Sol. Yo nunca había permitido algo así. ¿Ustedes pasaron por un tratamiento psicológico, los dos, una terapia de pareja? Sí, sí, así es. O sea, más o menos, si me haces, si recuerdo más o menos cómo pasaron las cosas, o sea, Sol, Sol, un día llegó a mi casa y bueno, en ese tiempo Sol no estaba bien, en ese tiempo Sol estaba por un proceso depresivo, yo sentía eso y un día llegué a mi casa algo tarde y bueno, eso pueden ver en la descripción de mi madre acerca de ese episodio, Sol discute con mi mamá y en plena discusión le dice que su hijo es un violador con esas palabras. Por tu hermano. Por mi hermano. Por mi hermano dice eso, yo la escuché, ¿ya? Y yo fui a hablar, yo hablé con Sol, yo hablé con Sol y que me guía cómo es que era posible, no podía creer que algo sea así, y si fue así ¿por qué no me lo dijo antes a mí? ¿Por qué no me lo había dicho antes? Y dije que Sol que me guía toda la verdad al respecto, que si era necesario denunciar a mi hermano lo íbamos a hacer. ¿Tú estabas dispuesto a llevar a tu hermano a la comisaría y a denunciarlo penalmente, lo que sea, porque obviamente estabas indignado? Yo en todo momento, en todos los problemas que he tenido, que haya podido tener en mi relación con Sol, yo siempre, siempre, siempre he estado al lado de Sol, eso los señores lo saben, y por eso los señores me tenían estima, yo en todo momento he estado con Sol, es por eso que ante esta acusación que hizo Sol, yo le dije que si era necesario denunciar a mi hermano por lo que he hecho, lo íbamos a hacer, pero quiero que me diga toda la verdad, y por qué no me lo dijo antes. Hablé con ella el mismo día que pasó todo eso, y ella me confesó a mí que ella tuvo relaciones sexuales con consentimiento, solamente eso me dijo. Yo al día siguiente hablo con mi hermano y le digo que me diga toda la verdad al respecto y me dice que, él me dice que ellos han tenido una relación sentimental a mis espaldas. Y es por eso que hablando con toda mi familia creímos conveniente que mi hermano se fuera a esta casa y que yo con Sol nos fuéramos a las casas de sus padres. Nos fuimos a las casas de sus padres. Y yo en todo momento apoyé a Sol y cuando Sol se presenta ante sus padres para decirle por qué vamos a su casa y eso el Señor no se olvida eso. a pesar de que saben que no es así el Señor no se olvida que su hija le dijo que mi hermano la había violado. Sol le dijo a su papá el hermano de Brian me violó y con esa palabra con ese tema fue a la casa a vivir. sí fuimos para allá y Sol estaba estaba mal ya y es por recomendación de la la madre de Sol nos lleva con un terapeuta que era un terapeuta de familia para tocar este tema y después de más o menos 10 sesiones y la señora lo sabe la señora sabe lo que dijo Sol o sea después de 10 sesiones frente al terapeuta Sol le confiesa a su madre y a mí lo que había pasado en verdad le confiesa a su mamá y a mí que ella tuvo una relación sentimental con mi hermano a mis espaldas y a las espaldas de Andrea y a las espaldas de Andrea así es y es quizás quizás es lo más difícil que ha pasado por mi cabeza estos días o sea no he dejado de pensar en eso yo hablando con Sol o sea Sol 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 no podía vivir en su casa porque ella no se llegaba bien con su papá siempre ha sido así y volvimos acá después de cuánto tiempo un mes que estuvimos en la casa de los padres después volvimos acá y por recomendación del terapeuta y era él nos recomendó y yo creo yo yo también yo quería que las cosas fueran como antes yo perdoné a Sol yo perdoné a mi hermano y yo quería que las cosas fueran como antes quería a mi familia reunida de nuevo que no fue fácil no fue nada fácil o sea nos sentamos yo Andrea los cuatro los cuatro nos sentamos a hablar de este tema de cómo nos sentíamos al respecto para sanar heridas para para dejar que todo esto pase por la familia yo yo perdoné a Sol yo perdoné a mi hermano y Andrea y Andrea quizás es lo lo que ha pasado en mi cabeza todo este tiempo ella dijo que sí que no le importa dice que sí que es normal que ya pasó que no le importa y ella a partir de ahí tuvo una buena amistad con Sol después lo que pasó después de esta conversación entablaron una amistad sí salían juntas claro salían juntas o sea yo puedo decirles lo que yo veía o sea no fue que un día nos sentamos y todo solucionó fue difícil hablábamos mucho cerronamos yo creía que estábamos en anderidas pero ya veo que no era así pues desde el momento en que tuvieron esta conversación hasta que Sol desapareció ¿cuánto tiempo pasó? en lo de habrá sido más o menos por mediados mediados de 2015 me parece que es cuando volvemos acá a mi casa que tenemos la primera conversación entre todos claro y después poco a poco lo que yo pensé yo quise que mi familia fuera como antes yo hablábamos y empezamos a salir juntos los cuatro porque como antes como antes siempre había sido éramos amigos y queríamos hacer amigos de nuevo yo puedo decirles lo que yo he visto pero aún así yo recuerdo que Sol me decía que ella sentía que Andreva lo odiaba a pesar de que a veces ellas salían juntas a comprar ella sentía que Andreva lo odiaba como que qué tipo de actitudes por ejemplo cuando ellas dos salían no sé de compras por ejemplo a Barranco por ejemplo o sea toda la alegría pues todos conversaban como si nada pero por ejemplo cuando salíamos los cuatro Andreva la miraba mal o sea o no dejaba que hablaba mucho con Kevin o sea Sol me comentaba que sentía que Andreva lo odiaba ¿ya? y yo no tenía cómo saber qué es lo que pasaba por la cabeza de Andreva yo pensé yo en verdad pensé que todo estaba solucionado que mi familia iba a ser como antes pero ya veo que cuando era así todo este tiempo Andreva ha odiado a Sol y por eso es que yo no creo lo que ella dice que ha sido un accidente yo sé que esto esta cosa tan horrible que han hecho con Sol ha sido por odio y yo o sea yo en verdad yo quisiera yo quisiera confiar en mi hermano en verdad ¿qué piensas sobre él? sobre su participación ¿tú lo crees capaz? él es mi hermano yo he crecido con él yo yo amo a mi hermano yo amo a mi hermano yo no creo yo no creo posible para nada que 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 él sabiendo de que le pasó algo a Sol de que de que Andrea de que Andrea haya asesinado esa forma a Sol él no me haya contado no tendría por qué no tendría por qué por la libertad de Andrea encubrir algo tan horrible como eso no tendría por qué hacerlo yo quisiera yo en verdad quisiera creer en mi hermano pero tengo esta duda en mi corazón tengo esta duda y a veces me duele porque yo amo a mi hermano pero si él si resulta que que él tuvo algo que ver en esto tan horrible que le han hecho a Sol él tiene que pagar como tienen que pagar todas las personas que le hicieron esto tan horrible a Sol que le han asesinado y que ha engañado me ha engañado a mí a la familia de Sol todas las personas responsables deben pagar por eso porque nadie se merece eso porque yo no me merezco todo el sufrimiento que he pasado todo lo que he tenido que aguantar por mis hijos porque mis hijos no se merecen que le hayan arrebatado así a su madre porque nadie se merece algo así Brian ¿tú crees que Andrea haya tenido cómplices? no tendría como asegurar eso yo creo que es algo que la justicia va a tener que 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 demostrar que que todo salga a la luz ¿no? no o sea yo tengo sí una duda porque mi hermano desde que desde en todas sus declaraciones él ha dicho que es inocente yo quisiera pensar que es así pero Andrea la acusa y y por ahí lo que yo puedo pensar es que Andrea pudiera estar diciendo echándole la culpa a mi hermano para encubrir a otra persona a otra posible persona o sea en las declaraciones que ha habido o sea la prensa puede decir cualquier cosa pero las declaraciones ustedes o sea se pueden revisar mi hermano siempre ha dicho que es inocente Andrea ha confesado tuvo dos confesiones primero su primera confesión fue que que en una pelea se como por accidente sol se que sol se resbaló y por accidente se puso nerviosa y la descuartizó esa fue su primera declaración y después en la segunda declaración ella dice meta a mi hermano dice que fue mi hermano la idea de descuartizarla ¿tú no lo crees capaz de tan solo poner esa opción en eso en lo cometido con sol? como te digo o sea yo creo en mi hermano yo creo en mi hermano yo quiero pensar que no tiene nada que ver con eso pero es la justicia la que tiene que demostrar cual es la verdad y si mi hermano tiene que ver con esto él tendrá que pagar pero si mi hermano dice que es inocente yo creo en mi hermano y a mi me parece que quizás no sé si o sea no sé hay muchas cosas que pasan por mi cabeza acerca de esto o sea Andrea hay dos opciones me parece una es que Andrea por obvio a mi hermano lo quiere incriminar y la otra es que Andrea esté encubriendo a otra persona o a otras personas en general que la han podido haber ayudado que sabían sobre ese tipo de cosas porque recordemos que Andrea es antropóloga forense claro y es más en la declaración que tiene mi hermano a la fiscalía o sea ella mi hermano dice que que Andrea tiene estudios de antropología forense Andrea ha tenido prácticas en la morgue que tiene conocidos que han trabajado ahí y eso eso nadie lo sabía eso cómo es posible que algo así nadie lo sabía o sea tú no tenías ni idea de eso no o sea me refiero a las personas que están el fiscal ah ok sobre la investigación que se estaba realizando la abogada de la familia eso sí el lado de la fiscalía ha sido la investigación paupérrima por decirlo así también por el lado policial tú qué tienes que decir sobre la investigación el informe que se le hizo al ex ministro estaba en el norte yo siempre he participado o sea hay gente que dice que a mí nunca me han investigado eso no es verdad desde que eso desaparece las sospechas eran contra mí yo he sido investigado yo he sido citado varias veces la policía ha venido a mi casa ha hecho todas las pruebas necesarias yo he sido investigado y es por eso primero quiero aclarar algo de adorillas al respecto de la prensa que yo no estoy prófugo yo todo el tiempo he estado con mis hijos protegiéndolos o sea cómo voy a cómo voy a estar prófugo si la policía a mí no me busca o sea yo estoy en mi casa y acerca de lo que me preguntas sobre el informe que hicieron yo siempre participé siempre di declaraciones necesarias y o sea se nota una total de jaez una un total ¿tú supiste sobre ese informe? claro sí primero por mi abogado y porque salió en todos los medios o sea era como un informe una investigación que trata de ser seria en un caso tan complejo como es una desaparición puedan decir por que la prueba de que Sol supuestamente estaba en el norte es la foto de perfil del facebook que correspondía a un viaje que tuvo mi familia con ella años antes esa era la prueba que demostraba supuestamente según la policía de que Sol estaba bien y que estaba en el norte ¿tú crees que la verdad se pudo haber sabido hace mucho solamente que no hicieron su trabajo? es así o sea desde el primer día en que yo pongo la desaparición y no me quieren aceptar el primer día en que el señor va a poner la denuncia por desaparición y no la quieren aceptar diciendo que que seguro está con otra persona o sea es evidente que al estado no le interesa a las personas desaparecidas Sol después de esto se ha convertido en una imagen de todas las personas desaparecidas ignoradas por el gobierno y ahora y ahora todos se quieren subir al coche todo por presión mediática y es por eso que que no consigo como como poder tanta deja es del estado que supuestamente nos protege no es algo que no puedo entender o sea es un evidente desinterés un evidente machismo de los policías claro que no quisieron aceptar la denuncia del señor que se burlaron del señor que los policías que se burlaron de mí cuando yo quise poner la denuncia por desaparición una cosa que todo el mundo se consulta y se ha escuchado bastante en las redes sociales es si Andrea pertenecía a algún colectivo feminista o se concebirá feminista ¿sabes sobre si es verdad esto? si pertenecía a algún colectivo yo sé que me parece que Andrea me parece que Andrea pertenecía a la CCI que tal paradoja Andrea perteneciendo a un colectivo que se encarga de 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 reclamar por las personas desaparecidas en el gobierno de Fujimori termine siendo algo tan atroz yo no puedo asegurar que Andrea ha estado en un colectivo feminista yo sé que Andrea tiene pensamientos feministas pero pero no puedo asegurar de que haya estado en un colectivo y además tampoco creo que de hacer de haber sido así o sea esto sirva por como un tipo de de no sé de de desacreditar al movimiento en general eso no me parece claro una lucha que que Sorcider tenía también como organizadora como una de las organizadoras de la primera marcha ni una menos eso es verdad claro claro solo de la feminista y claro yo siento que yo siento que yo crecí con Sol crecí como persona nuestra relación creció y y siempre siempre yo siento que nosotros pensábamos igual y es así como siempre hemos querido criar a nuestros hijos y es así como yo como yo lo estoy haciendo hasta ahora ¿cómo recuerdas a Sol? Sol 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 era la la madre más amorosa la compañera más aburrida era el amor de mi vida era mi compañera mi compañera de vida era mi compañera y es por eso que yo no entiendo como hay gente que puede imaginar que yo tuviera algo que ver con todo esto yo ni siquiera estoy siendo investigado por esto y hay gente que me señala como si yo tuviera que ver y no es así yo sería incapaz de haber hecho algo tan atroz como lo que como lo que ha salido en esta semana Sol era mi compañera y eso lo saben sus padres lo sabe todo el mundo que una vez conoció a Sol que le podía haber preguntado qué tipo de relación teníamos Sol era mi compañera yo era su compañero eso era así ahora finalmente lo que más te preocupa de todo este asunto obviamente aparte del dolor de enterarte que tu amiga que era Andrea y tu hermano posiblemente pueda estar involucrado en este caso es la separación de tus hijos las palabras que quieras brindar sobre este hecho y sobre todo los padres también de Sol Siret que que les dirías yo siempre yo siempre y eso lo he tenido como consigna siempre yo siempre voy a ver por mis hijos o sea yo soy yo la persona que le ha protegido de todo lo de todo lo malo alrededor de este caso de todas las sabidurías yo los he protegido yo los he cuidado yo los he criado yo siempre los voy a proteger y por eso yo digo que no hay otra persona más que yo que pueda protegerlos de todo esto no hay otra persona más idónea que yo para eso y a los padres de Sol entiendo que desconfíen de mí entiendo que desconfíen de mi familia o sea yo 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 o sea tengo esta duda de desconfiar de mi hermano pero que entiendan que que yo también estoy sufriendo por todo esto o sea que que está haciendo una terrible injusticia contra mí y que lo que yo quisiera más que nada porque yo nunca dejé que o sea yo siempre permití que los señores miren a los niños porque son sus abuelos o sea que cosa mejor que volver a como era antes ¿no? o sea yo sé que yo sé que desconfían de mí pero debe haber una forma que por mis hijos estemos unidos debe haber una forma en que todo vuelva a ser como el de antes ¿no? yo sé por más que los señores hablen cosas de mí yo confío en los señores y por eso es que yo he permitido que que ahora los tengan yo pude haberme negado pude haberme negado pero yo he seguido yo he seguido las pautas que el Ministerio de la Mujer creían que a pesar que yo sé que es un caso mediático yo he seguido las pautas lo que creen lo que es mejor para mis hijos y eso es lo que yo quiero yo siempre voy a ver y a proteger a mis hijos ¿cómo se encuentran tus niños ahora? ¿el mayor sabe lo que ha ocurrido? no no he podido hablar con los señores no he podido hablar con los señores al respecto yo lo último que supe por el Ministerio de la Mujer es que es en este caso íbamos a comunicarle de la muerte de su madre a mis hijos y yo en verdad yo quería estar ahí yo quería estar con mis hijos y me han quitado eso me han quitado algo que debía ser un derecho como padre de hablarle a mis hijos sobre la muerte de su madre no sé cómo estarán mis hijos ahorita yo yo voy a hacer todo lo posible para que mis hijos estén bien yo no yo nunca voy a abandonar a mis hijos nunca yo siempre voy a estar con ellos yo nunca yo no no yo no yo no yo no yo no